Hoy tenemos otra guía de PvP de Apeiron y vamos a estar mostrando la vil más conocida actualmente y esa es la de Leviathan o conocida como Aquilibium. El link de lo que es esta página se los voy a dejar para que puedan buscar obviamente también los decks de los otros planetas y leer todos los comentarios referidos a esto. La página es muy buena porque escribe detalladamente cada una de las habilidades. Hay un Excel también con lo que son las VINs pero no está tan detallado y no es tan fácil de entender y se le puede complicar mucho a lo que son jugadores nuevos. En especial también lo que son los Apostles y en esta guía se entrega bien detallado qué habilidades tienen y cómo formas el equipo que acompaña a lo que es el personaje. En este caso vamos a estar hablando de Leviathan y les voy a mostrar dentro del juego cómo se reparte lo que es el árbol de talento para que después no tengan duda referida a lo que es la página. Tomen obviamente nota porque como lo estaba mostrando en la página se reparten dentro del juego. Hay algunas variaciones que se han corregido ya que... Ahí estábamos probando otro planeta. Hay algunas variaciones como veníamos diciendo que se corrigieron ya que los puntos de talento cambiaron en algunos casos. Antes se podía llegar un poquito más lejos en tierra, etc. Tienen que acomodarse referido a eso. Vamos ahora con los puntos de talento chicos entonces de Leviathan. La primera que vamos a repartir va a ser los de viento, los de fuego y los de tierra antes de irnos directamente a ya repartir los 110 puntos de agua que son muy importantes. Lo primero, pueden tomar cualquiera de los dos, pero a mí me gusta más Piercing Tempest. Inbuen también es bastante bueno y se mezcla generalmente con 3 puntos de Ray. Así que pueden tomar ahí un 3-3 sin ningún inconveniente. Se toma un punto en Tough Skin y 4 puntos en Wild Growth por lo que es lo general. O inverso también, 4 puntos en Tough Skin y 1 en Wild Growth. Antes se dejaba de bloquear uno acá de Determination, pero eso ya no se puede hacer. Les va a sobrar un punto que se lo podrían dar a Rock and Roll, pero no lo hagan porque les va a ocupar una skill para que lo tengan en cuenta. Después nos vamos a 5 puntos en Gathering Mana porque es muy buena y 5 puntos en Cloak Dagger porque la verdad es bastante buena. Después chicos nos vamos a 3 puntos en Buffering y 5 puntos en Live Drain que es una habilidad excelente. Básicamente lo que hace es que le entrega Life Steal de las habilidades que hacen daño y eso la verdad los hace aguantar muchísimo como avatar. Acá pueden seleccionar la primera variación que es con Tsunami Cannon pero ya la que les voy a mostrar es Synth Tsunami Cannon. Así que siguen por aquí, van a ver lo que es la habilidad de Overflow pero no le dan a eso, sino que le dan a Cold Water Ritual. Le dan hasta nivel 5 y los 3 Upgrade. Suben un poco más, acá van a pillar a Drag to the Bottom. Le dan a nivel 5 y a los 5 Upgrade. Pueden darle un poquitito más si es que así lo desean o repartir 3 puntos dentro de lo que es Overflow como básicamente se muestra en la guía o básicamente también potenciar un poco más abajo. Lo que yo hago es que potencio un poquitito Drag to the Bottom porque la verdad que es una habilidad que me gusta mucho así que la dejo en nivel 6. Acá le dan 4 puntos a Title Force y el resto se lo dan todo a Sub-0 Ingris con las 3 mejoras. Y ahí dejan todos los puntos repartidos chicos de lo que son las habilidades. Les va a sobrar uno que si quieren lo pueden agregar más abajo a Running Shield para darle un punto a Formedes porque no les va a dejar a darlo acá o ahí lo van a poder dejar repartidos. Eso es porque todavía como que varía un poquito la cantidad de puntos que hay y no es que se buguee pero tienen esos puntos repartidos y si les quedan repártanlo de verdad que en cualquier lado. Una vez con la build ya lista chicos y ahí están los puntos repartidos se van a centrar en estas 3 habilidades que se las voy a explicar. Cold Water Ritual es una burbuja que tiene un área bastante grande la cual hace un daño explosivo así que logran poner 2 o 3 cuando revienten las 2 o 3 juntas van a borrar al equipo oponente. Se centra un poco en esa dinámica entre las tardes juntas varias y reventarlas juntas porque si tienen una sola la verdad que no hace mucho y como cumple un área grande generalmente proquea lo que es el talento de Tidal Force que es uno de los últimos es el último de hecho que agarraron el cual tiene un 16% de darles de vuelta el maná. Si lo encuentran muy bueno pueden hacer eso igual y ir 5-4 sin ningún ningún problema. ¿Ya? Drag to the bottom es una ola que yo creo que los que juegan PvP la han visto como se mueve a través del mapa mañana igual les voy a estar trayendo un video jugado de lo que es este personaje de gameplay netamente para que puedan observarlo y como se juega obviamente lo que es la composición. Hace bastante daño y es muy molesta porque sigue rebotando por un buen rato y la verdad te quita mucho de posición. Es extremada fuentemente fuerte en lo que es el late game porque te tira el área que obviamente te hace daño a lo que es el avatar. Y Sub-Zero Freeze que cuesta cara te hace un área chiquitita que se va agrandando con hielo que va haciendo tick bastante molesto. Es muy bueno para controlar rogues y hace la verdad que bastante daño pero es por ticks así que no es un daño ridículo en sentido de la explosividad que genera. Es muy bueno así al comienzo del juego para generar un daño a o e. Y en cuanto chicos si me quedo que ahí en cuanto a lo que son los apóstoles que yo diría que son igual o más importante que lo que es el avatar. Pueden seleccionar y aquí lo voy a cambiar este Hunter no va pero sí el equipo va con dos rogues que esos rogues idealmente van a tener Karchank Blade of Breakdancing y Now You See Me pero no hay alguno así así que pueden ir con este que tiene Blade of Breakdancing Killing Instinct y Now You See Me ese es bastante bueno. Doble Priest en la mayoría de los casos uno con Full Healing ese tiene las 5 habilidades de Healing ahí Almos Invincible Circle of Healing y Aura of Awesomeness esas 3 habilidades son muy importantes y la variación es la de acá del segundo que tiene Circle of Healing y Aura of Awesomeness pero además también tiene una habilidad que se llama Guilty Consciousness que lo que hace es que inflinge Guilt lo cual reduce la efectividad del Healing y es muy buena en contra cuando se pillan con Doble Priest o algunos degenerados que usan Triple Priest y los últimos son dos Warriors con Hungry Jail que es básicamente un Taunt AOE Ice Block Armor Ice Call Armor que es un AOE muy parecido al AOE de Artas que hace un tick todo el rato básicamente y Last Dude Standing que cuando hace el AOE de energía del Warrior estunea aprovechando cuando tiene el proc del Last Dude Standing que es bien bueno cuesta poco manada y la verdad que te hace una buena rotación de lo que son las habilidades en mi caso personal va a sonar raro pero me está gustando mucho usar la compo con dos Rogues y dos Warriors a veces estoy dejando los Prives un poco de lado y termino usando esta compo así y la verdad que anda bastante bien además hace poco sufrió un pequeño nerf lo que es Inferno lo cual hizo que el Leviathan obviamente ganara preferencia y popularidad aprovechen lo que es esta guía chicos aprovechen la página obviamente que les estaba mostrando porque de verdad que tiene muchísimos tips y yo les voy a estar trayendo gameplay de los diferentes avatares uno porque a usted le interesa para poder ver el gameplay y dos porque a mí me interesa para aprender cómo se juegan poder contrarrestarlos y tener más claridad de todas las habilidades dentro de lo que es el juego recuerden que la season de pvp1 está abierta hasta el 31 de enero y después hasta el 15 de febrero tenemos la parte 2 pero es obvio que tienen hasta el 31 de enero para tener ranking durante esta parte 1 así que vayan chicos y aprovechen de jugar estos días ya que todos pueden tener acceso simplemente solicitándolo en discord para tener Gracias.